Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento nuevo en la comuna de Ñuñoa. Es un primer piso y cuenta con una habitación y un baño. Tiene terraza con vista hacia el área interna del edificio. Piso de porcelanato en todo el departamento. Tiene techos bien altos al ser un primer piso. Cuenta con comedor diario, aquí tiene una isla. La cocina está totalmente equipada con encimera, horno y campana. Tiene también refrigerador por acá. Freezer. Tiene por aquí la conexión para la lavadora. Se entregará con luminaria instalada, al igual que cortinas. Las ventanas son termopanel. Tiene por aquí un espacio adicional que puede ser utilizado como home office. Y tenemos por aquí la habitación. La habitación del departamento es poniente. La habitación cuenta con un amplio walking closet. Y el baño en suite, con ducha y con extractor. El departamento también cuenta con bodega. Y está a metros de la estación Plaza Egania de líneas 3 y 4. Las visitas se pueden realizar de manera presencial o por streaming con cualquiera de nuestros homers. Gracias.